Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Lo prometido es deuda. Aquí lo tengo a Alejandro Baravale, habíamos dicho de hacer un programa con él. Alejandro, Taller El Sur. El Sur Taller Literario, me encanta. Bueno, esta especie de crossover obedece a una necesidad que tenemos nosotros. Una necesidad expresiva, para decirlo de modo... Aparte de expresarme, necesito entender un poco, entender algo de todo lo que está pasando. Es notable, pero han visto el premio Alfaguara, ni recuerdo el nombre del autor, y vos haces una cosa que me han dicho que es muy, pero muy insustancial. Hubo un alumno que lo largó en la página número 90, y me dijo que se le hizo sumamente denso, sumamente pesado. Al margen de eso, está circulando esto que ustedes van a ver en pantalla ahora, que es precisamente la primera página de la novela. Y eso que está circulado acá, es lo que llama la atención y lo que le ha llamado la atención a tanta gente. La cantidad de había que hay. Había muchos, había. O sea, hay arroletes, yo hablé en el último programa mío sobre esto, después les dejo el link, anunciando que íbamos a hacer el crossover con Barabale. Pero, ¿cómo ves vos estas cosas? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, a mí, bueno, obviamente, igual que a vos, me parece increíble, increíble en el sentido ya de inverosímil, en el sentido puro de la palabra, porque uno ya sabe cómo son los premios grandes, que son en realidad, en su mayoría, bueno, yo hice un video sobre eso, vos habrás hablado seguro también, que en su mayoría son anticipos por derechos de autor disimulados. Siempre da la casualidad que gana un autor que ya tiene contrato con la editorial. Es más, Gustavo Nilsen, que cumple años hace unos días, Gustavo le hizo juicio nada menos que a Planeta, cuando fue, claro, cuando fue la novela Plata Quemada, ya estaba arreglado, y la justicia se expidió en favor de Gustavo. La justicia le dio razón al autor, porque quedó demostrado que el libro ya había sido contratado. Sí, además, porque además, recordemos, perdón, porque hay plata detrás de esto, no solo la pequeña plata, aparte de la honra, pero digo que además hay plata contante y sonante. Sí, sí, sí. Es una estafa, digamos, más allá, porque bueno, la honra a mucha gente ya no le importa. Sí, no, sí. Pero aparte de eso... Ni sabe lo que es la diferencia entre el honor y la honra también. Pero bueno, supongamos que la gente lo sepa, después vayan al diccionario, en todo caso, porque hay una precisión, es bastante sutil, pero hay diferencia entre la honra y el honor. Pero lo importante es que a partir de ese fallo, nosotros nos podemos dar el lujo de dudar cada vez que aparece algún premio así tan grosso, y sobre todo, dudar de la valía, digamos, de la obra, y dudar sobre todo cuando aparecen cosas como esta. Quiero aclarar una cosa, la repetición en literatura es, ni más ni menos, un recurso. Cuando es buscada la repetición se llama anáfora. A veces sale de chiripa, de carambola, de casualidad, nosotros leemos el texto y resulta que no habíamos implementado voluntariamente una, digamos, una repetición, pero esa repetición al fin y al cabo funciona, fantástico. No quiero que piensen que nosotros estamos en contra de la repetición de palabras, porque si no habría que tirar abajo el poema así, de Roger Kipling, por ejemplo, o con la repetición del polisíndeton en el final del retrato oval, también habría que quemar a Poe con su retrato oval. Viste que la sinonimia causa, bueno, también hice un video sobre eso, perdón, parece que estoy spameando con todo. No, no está muy bien. Pero estoy aprovechando. Dale, dale. No, pero que a veces la sinonimia es peor, porque dices Marcelo Di Marco, y después decís el coordinador de taller, después el amante de los cuchillos, parece que son 15 tipos. Vos estás haciendo programas con lo de Bruce Stern. Claro, linkar también. El síndrome del sabueso, el perirroco. Claro, sí. El valor de decir Barabale, bueno, el coordinador de taller Rubio, el gran narrador del norte, qué sé yo. Sí, mi nombre es Legión, ¿no? Exactamente. Bueno, así que nosotros no estamos en contra. Todos los recursos son válidos. Lo que sí nos llama apodiosamente la atención, hubo gente que salió a defender este texto. Hagan, miren, pongan pausa, van a ganar tiempo. Ustedes, leanlo por su cuenta, pongan la pausa y leanlo. Y después cuéntenos, porque hay gente que salió a defenderlo diciendo que, bueno, no importa, ustedes tienen que ver el árbol, el bosque, no el árbol. Un señor llamado Montaña Dorada, que de vez en cuando aparece. Yo le contesté, mirá, no es necesario salir en defensa de algo que está así de una. Ya estás viendo qué problemas hay a rolete, porque si la primera página está así, ¿cómo será el resto? Si vos tenés que cuidar la primera página. Es que, claro, eso es lo que más llama la atención, porque si bien uno trata de cuidar todo, bueno, la primera página le dan, sobre todo sabiendo que la mandás a un concurso, que si la primera página no funciona, te la revolean por las ventanas, porque nadie puede ser tan ingenuo de pensar que en un concurso se leen enteras todas las cosas. No, no, se lee todo el diagonal. Si algo se mata, ojo, guarda. Ahora, otra, por ejemplo, ¿sabés qué otra defensa hubo? Y bueno, ustedes, ¿cómo harían entonces para poner un tiempo pluscuamperfecto? No hay otra manera. No, señor. Yo demostré en el programa anterior que una vez que vos tenés el tiempo ubicado en el pluscuamperfecto, o sea, el pasadote, después podés poner en pretérito indefinido. O sea, no hay ninguna necesidad de decir él había comprado porque su madre le había dicho. No, directamente podés decir él hizo las compras porque su madre le había dicho y listo, ya está, con eso ya está solucionado. Una vez que instalaste el tiempo pasado-pasado, el pasado más cercano a este presente, lo podés poner como pretérito indefinido, pretérito perfecto y listo. Claro, el pluscuamperfecto en este caso vendría a ser como en el cine cuando se hacen, bueno, que es un poco más recta eso, pero que hacen esos fundidos, que podés ir al pasado, ¿no? Sí. Bueno, una vez que usaste el pluscuamperfecto es como que ya aplicaste ese fundido, pero después... No vas a fundir más. Sigue siendo el presente de la narración. De ese momento. Claro, ¿no? De ese pasado que se está hablando. Hay un tiempo base, algo que se llama el tiempo base, que es lo que marca el aquí y ahora de la narración. En cine, acabo de ver un ejemplo muy bueno, utilizando ese lugar común, que en aquella época todavía era viable, ¿no? De ponerlo... Se va borrando así. La cara de Susana Jiménez y... Aparece así. Me refiero precisamente a la Mari. Una película muy, pero muy buena. Excelente. De Daniel Tiner con Monzón y Carlos Monzón y Susana Jiménez. Oh, Susana Jiménez y Carlos Monzón. Legendaria por las cosas que pasaban a tal cámara. Y lo que pasó, claro, también, ¿viste? Se ve en la serie, no sé si viste en la serie. Vean la serie también porque está muy, pero muy buena. Ahí van a ver cómo se manejan hoy día en el cine, los tiempos de ir al pasado, presente, etc. Y eso creo que El Padrino 2 es muy rompedor en eso. Es una de las, por lo menos de las películas importantes, las primeras que confían el espectador. Bueno, pues el espectador y la habilidad de este muchacho cópola que algo sabía, ¿no? Sí, sí. El que no me resulta también eso de ir al pasado y todo y al presente, ¿sabés quién es? Christopher Nolan. No entiendo dónde... O conredadas. Yo veo Dunkerque, por ejemplo. Y la verdad que digo, pará, si esto se incendió primero, quiere decir que ahora debe ser antes... Es un quilombo. ¿Para qué? Al pedo. O si lo haces, hácelo bien, ¿viste? Como apretar el embriague y haciendo... Rayando así, ¿no? Es posible ir para atrás, para adelante. Hemos hecho programas ya sobre eso en el taller de corte y corrección. Pero lo cierto es que... Ahora yo los voy a dejar con Alejandro Barabale y les dejo abajo el link a su canal para ver la segunda parte de este video con un tema que realmente nos preocupa muchísimo. Hay una razón muy sencilla. Alejandro da taller, yo doy taller. Nosotros, antes de que un alumno nuestro salga a la palestra con un texto así, nos cortamos la mano antes de que salga. No sé si me explico. Sale del taller de corte y corrección, sale del sur. No podemos permitir que aparezca una carajada como esta. Eh, pero Marce, el tipo ganó un premio, se ganó no sé cuántas lucas y qué sé cuánto. Sí, se gane lo que quiera, no importa. Obama ganó el premio Nobel de la Paz y bombardeó al otro día. Y tenés razón, ese fue el presidente ese negrito simpático, con la marihuana y qué sé yo, y mostrando cómo trata bien a los empleados, porque eso lo muestra. Ese tipo, digamos, fue el presidente norteamericano que más bombas lanzó el premio Nobel de la Paz. Otro gran premio Nobel de la Paz, Arafat. Era un nene, un dulce, era un dulce. Así que bueno, Ale, yo te dejo a vos el programa ahora, eh. No, no. Y haces todo el análisis posible. Solamente quería plantear esta pequeña introducción, porque bueno, tu canal está viniendo con todo. Están viéndome, suscríbanse. Si todavía no lo hicieron, se suscriben a El Sur. Hasta pronto, amigos. La seguimos con Alejandro en este programa que les marcamos acá. Chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video.